Las dos poblaciones comparten un montón de inquietudes, de necesidades, de perspectivas en común y estamos comprometidos para trabajar la integración en la diversidad. Así que lo veníamos pensando, nos pareció una muy buena ocasión aprovechar esta fecha tan especial y la verdad es que lo que pasó después, cuando las personas se encontraron, confirmó lo que era una presunción que teníamos y es que efectivamente en este espacio de celebración convergen las múltiples intenciones e inquietudes. Así que creo que el festejarnos en la diversidad llegó para quedarse. Vinieron también instituciones de Jacobazzi, de Los Menuncos, de Maquinchao. En realidad era un poco acompañar, el festejarnos en diversidad y conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad un poco como para concientizar y para acompañarnos desde todos los lugares para que las personas con discapacidad tengan todo lo que necesitan. Esa es la verdadera inclusión, que tengan todo lo que necesitan y que la diversidad sea mirada en toda su dimensión, sin prejuicios, sin toda la estigmatización que tiene una persona cuando requiere de un acompañamiento. Entonces, bueno, trabajar cada día más para derrumbar estas barreras sociales.